Salvador Illa, ministro de Sanidad, será el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat. Una decisión que ha sido adoptada por el propio Pedro Sánchez, que ha impuesto el cambio en la candidatura del PSC a las elecciones de Cataluña. Será este mismo miércoles cuando el Consejo Nacional Extraordinario del PSC formalice la candidatura de Salvador Illa. ¿Quién ha sido elegido por Pedro Sánchez para aprovechar su tirón como ministro de Sanidad, considerando que tiene muchas más opciones que Miquel Iceta? Pero la noticia se produce solo 24 horas después de que el propio ministro de Sanidad en TV, mintiera sin ningún tipo de escrúpulo afirmando que Iceta sería el candidato del PSC a la Generalitat. El candidato que va a representar al PSC va a ser Miquel Iceta que es la persona que está en mejores condiciones para liderarnos en Cataluña, dijo Illa. Además, el propio José Luis Sábalos, secretario de organización del PSOE, aseguró en el mes de octubre que no había debate alguno. Son debates ficticios que quieren alimentar a algunos que no están por ayudar ni por sumar ni por trabajar contra una pandemia que nada nos esperábamos que fuera tan agresiva. ¡Gracias!